Guillermo García, bienvenido. Mira, este hombre es una leyenda del periodismo venezolano. ¿Qué edad tienes tú? La misma suya. ¿Usted es mayor que yo? No parece, ¿verdad? Luis Guillermo. ¿Cuándo nace usted? 23 de noviembre del 62. Yo el 21 de diciembre del 61. Ah, no, ¿tú eres mayor? Ah, se estaba quitando edad, Luis Guillermo. Mira, Luis Guillermo, siempre te recuerdo. Nuestra generación lo recuerda. Porque un periodista, como debe ser, inteligente, incisivo, tiene que preguntar todo lo que haya que preguntar y uno tiene que responder todo lo que tenga que responder. Pero fue famoso en aquella época del punto fijismo, cuando punto fijismo y Luis Guillermo García abordó a Jaime Lucín, le hizo un interrogatorio caminando, un poco duro, y él lo amenazó. ¿Él a mí? ¿Él a ti? Ajá. Claro. Mira, yo traje el video. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Luis Guillermo Chamito, pues, adelante. Espérate un momento. No me vayas a meter... ¿Está metido? Sí, grabando. Vamos. Ábreme. A mí no me jodes tú, ¿oíste? Bueno. Se hizo viral. Se hizo viral en aquella época que no había redes sociales. No, habían cuatro canales de televisión. Era Radio Caracas, Venevisión, Venezuela Televisión y... Televisión estaba empezando, creo. Estaba empezando, correcto. Y antes se me dejaba mucho el rating. ¿El rating? Que era de cuántos televisores prendidos, cuántos estaban viendo. Ese día fue el 82% de rating. 82%. Y nos ganó la semana siguiente Radio Rochela. La Radio Rochela lo agarró como uno de sus ejércitos. Lo convirtió en chiste. Levanten la mano a los que sabían esta historia. Ah, todavía somos bastante. Ah, bueno, Luis Guillermo, pregúntame. Bueno, rompimos el hielo, como te dicen.